Bolsas, 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 bolsas. Para los zapatos, para las camisas, para las cosas. Una bolsa para cada compra. Y hasta una bolsa más grande para guardar otras bolsas. ¿Y si en lugar de seguir contaminando el mundo con bolsas, las cambiamos por bolsillos? Fontanar Centro Comercial, reconocido internacionalmente por sus estándares en sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Y Cristian Colorado, el diseñador emergente más importante de Colombia. Se unieron para crear Wearable Bags, una prenda de colección diseñada para llevar tus compras de forma trendy y sostenible. Básicamente las Wearable Bags son prendas que están diseñadas para que las personas puedan hacer sus compras sin necesidad de llevar bolsitas. Soporta hasta 20 kilos, hecha para durar hasta 5 años o 150 posturas. Diseño no binario Las Wearable Bags reemplazan en promedio 7 bolsas por uso, cambiándolas por prácticos bolsillos ajustables y demostrando que son resistentemente chic. Elegimos una de las temporadas promocionales más importantes del año, haciendo que la gente pudiera reclamarlas por un monto mínimo de compras en las marcas participantes en la iniciativa. Más de 47 marcas se sumaron y más de 400 Wearable Bags fueron redimidas en las dos primeras semanas, evitando el uso de 67 mil bolsas plásticas al año. Hoy, las Wearable Bags siguen cambiando la forma en la que las personas compran no solo en el centro comercial, sino en plazas de mercado, las tiendas de barrio, las calles y comercios informales. Wearable Bags, una prenda básica para tu clóset y esencial para el planeta. Disponibles en Fontanar Centro Comercial. ¡Gracias por ver el video!